Zumpango Warriors Bajo Tarima Diamante Records Esto es para ti Un infinito quizás Separa nuestras rutas Los dos llegan al destino De toparse una hasta nunca Hay donde se derrumban En cachos los sentimientos Y tus latidos presentes Retumban en mis lamentos Mariposas en la panza Ahora son monstruos carroñeros Que fueron por el amor Cuando parecía estar muerto Y no está muerto Porque todavía da joda Solo está dormido En estado de comatoma Control total de tu cuerpo Toca tu corazón Justamente en su centro Respira Y tómate tu tiempo Después di que no me amas Sin que reproches por dentro Ahora parece que es feliz Estando con otro hombre Podría llamar la puta Pero yo lo sería el doble Y aunque esté con más mujeres No sería feliz del todo Pues ni 10 kilos de cobre Valen 100 gramos de oro No te tengo hoy Y no sé qué hacer No sé dónde estoy Me voy a perder Pero te juro que siempre te esperaré Pero te juro que siempre te esperaré No te tengo hoy Y no sé qué hacer No sé dónde estoy Me voy a perder Pero te juro que siempre te esperaré Pero te juro que siempre te esperaré Estos días sin ti Ya se me hicieron costumbre Dolorosa como siempre Tener mis manos en lumbre Contigo ves el asfalto Pues me llevaste a lo alto Pero me tiraste Y estando en la cumbre Estoy aburrido del mundo Y su monotonía Pero ella la vería a diario Y sé que no me aburriría Conocí un punto de perfección Que yo no conocía Ella amo lo que odio Ves que es toda una ironía Como a las demás También le mire el escote Pero al verlo Vi que era otro prejuicio mediocre Pues preferí hablar con ella Antes que tocarla Y en cada palabra sentir Que tocaba su alma Piensa En todo lo que vivimos Todo lo que compartimos Todo lo que prometimos Como que no bailaba Y contigo Lo hice en un baile Tampoco Leía los labios contigo Los leí en braille Zumpango Warriors Es el Eduard Y listo en un baile Y listo en un baile